Damián, Marcelino, Narciso, la querida amiga Giovanna y Tiquepeguante, Coñané, adelante, familia Galeano Adelante, adelante, hermanos Galeanos de Pirio El abriente justo, Damián, Marcelino, Narciso y la querida amiga Giovanna Hermanos Galeanos de Pirio Se comprenderon, ñaño, tende tan lecor y se me problemará Aya yo y cura, moñete, jabe, ñaña, a la yeigoba Se cuarecola, se compromiso, y te lo pego a la tapete A mí de mirada, ande cerrada, sí, y yo que peguante, ñaño Que linda presencia, hermanos Galeanos, el amigazo justo, Damián, Marcelino, Narciso Y la querida amiga bella amazona, Giovanna Galeanos A los hermanos Galeanos en pista Sinceramente, ayer tan bebé, no sería capaz de saber Ensegure enEXconote, Meseña y paciencia, hermanos Galeones ¿Erella, peros y a gusto, pa' incharse, y a eğquestar, de cuero amor y te? ¿Erella, Montage y a cuero amor y te? Ya perdé pata, moja muy bebé Los incomparables, hermano Galeano El amigazo justo, Gabriel, Marcelino, Martito Camila, Pastor, Mariana, Galeano No quería licenciar a Don y Galeano De aceptar los incondicionados de tener ese amor mí Las pérdidas se cobran de cariño Y el peor es como la cero, mi río Mi hija este pez ha dado a tu cante O yo coge y ya voy a aclar Porque ya tengo ahí y que te guante Dejando a los coches Muchas gracias hermano Galeano Gracias Justo, gracias Damián, Marcelino, Narciso Gracias Joana, hermano Galeano de Piribibui Marcando presencia aquí en las patronales de San Blas Eusebio Ayala 2024 Mi querida compañera Luz Mesa Así mismo es compañero Y seguimos presentando esta vez En la posición número 2 Que tenemos a los grandes amigos jinetes Como Ramón Villagra, Carlos Coronel De La Ganadera RD Y que suene la música De Estrellas Perdidas y Vapeya Los estilos musicales Y la música que identifica a los jinetes Como Ramón Villagra, Carlos Coronel Vista Libra Luz Mesa ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? Quiero oír a tus palabras Cuando estás ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién te hará el amor que ayer te di? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? En mi dulce sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Te viento de amor ¡Qué popeteja tapora! Muchas gracias ganadera IRB Con el querido, precioso, jinete Ramón Villagra Con Carlos Coronel Toda, toda la comitiva Hoy diciendo sí a estos patronales En honor a nuestro santo patrono San Blas, Ciudad de Eusebio Ayala Un truna barrero grande compañero Muy bien, recibimos en vista A su de gilera Chipería Mariana Al querido, precioso amigo Empresario Mauro Benítez Molesta Capela Al más puro estilo La potencia del Paraguay Banda juvenil de Tobatí Adelante, Mauro Benítez Chipería Mariana Fue tomado una serenada IRB Se ajo y vivo en AVE Pero, esa tabesante se decaro este Pero yo no sé, tomo a ser Para el querido, precioso amigo Usted, Mauro Benítez Chipería Mariana Hoy apoyando fuertemente La patronal de esta plaza de Eusebio Ayala Chipería Mariana Fue tomado una serenada IRB Se ajo y vivo en AVE Creo que esa tabesante se decaro este Pero yo no sé, tomo a ser Cogerse, puerto, muigo pa y tener Creo que, ese baby, vos, el envío Por el papel de yo-yo alojado, el rey, mi amor fue a su color Saludamos al destacado y de este continuo Que hoy acompaña a estos grandes patronales A uno herida y familia de Chiperina María Haya Nos representan los grandes tirotes En el trabajo con Riquet Para el querido apreciado amigo, Mauro Benítez Aposeando fuertemente, las patrones a Flaiza y Ayala Chiperina María Haya Para la unicatoria, que se encuentra en el centro vivo de Barrero Puey, tú me voy a hacer en laima Sajo y vivo en la de Roja, se ata, va y santa, se ve, carruete Y yo lo sé, tú me voy a hacer Cú, se puy, tú me voy a hacer en el centro vivo de Barrero ¡Arriba! Excelente la potencia del Paraguay, Banda Juvenil de Tobatí A los grandes amigos y hermanos Núñez de Capi y Pé Vete ahí, da, ye, que hay de mi suerte Que suene maestro Para los hermanos Núñez Este es Capi y Pé Eusético Ayala Hoy en los patronales son las Los hermanos Núñez Los hermanos Núñez Los hermanos Núñez Los representan los grandes ginetes ¡Sí, lo ponéis! La ye que cae de mi suerte A vivir tranquilamente Esta madre está presente Si eres todo lo peor Amigos, esta topa Mamón y hay copares Cúñeco, nada más llevare A vivir cualquier topa La cebusta y trantería A vivir cualquier topa Ceja de gente ahorrado Esta la ceboja Pero antes no se gusta Se baja Eis sospechoso Ni usted gente ni dios Algo tan de pego Se preparan los hermanos Cárceles de Espíritu Y les saludamos a los hermanos Núñez de Capi ¡Sí, lo ponéis! Y allá se va, y allá yo corregí A ver con allá seguida, que hay de culpa entero Y hay poco de amor sincero, de esa pana ya viví Y esos aplausos, muchas gracias a los hermanos Núñez de Capipeu, Sergio Achala Marcando presencia, agradecimiento a los guinetes también Que están representando lo mejor de la tradición paraguaya Dando la bienvenida, por ende, a la aso de jinete Curuzu Jesús A Estud 11 de Abril, a la aso de jinete Divino Niño Jesús Costa Barrero Al querido amigo Adolfo González, el Internacional Los integrantes de la aso de jinete Niños Martia Costayú Están presentes, por ende, bienvenidos a todo el público en general Jinete Independiente Amazonas, que dicen sí a esto Que es la tradición paraguaya Y hablando de bienvenida, compañero Lucas Garay Aprovechando, aprovechando, claro que sí Saludando también a todos los presentes El querido, apreciado colega, el licenciado concejal municipal de la ciudad de Isla Pucú Me refiero al potrillo cordillerano, Ando Iglesias Buenas tardes, compañero Buenas tardes, mi querida Luz María Mesa Querida legisladora departamental de Cordillera Al amigo Luquitas Garay, desde Santa Rosa de Inmutuí, señores Grandes amigos, compañeros de escenario, compañeros de siempre La potencia joven del Paraguay, único en su género, señores Desde la ciudad de Tobatípulo de Amor El sonido, el crédito local de Aguaytidis Concert Ya estamos hoy para vivir las fiestas de la tradición paraguaya Día triunfal Patrón señor San Blas Adalomita Este día, Ñanemoirú Aquí en Barrero Grande La mayor fiesta asambleña Lo vivimos como todos los años Aquí en Barrero, Hipódromo Ministro Méndez Este es el saludo musical Del potrillo cordillerano De Emiliano R. Fernández, señores Y va como potija y va por ahí La potencia del Paraguay Bandista juvenil de Tobatí Les dice buenas tardes Bienvenidos Un amigo, un servidor De todos ustedes En Potrillo Cordillerano Desde el hacierto 1.9 Hoy agradeciendo A un hijo adoptivo ya de la localidad Del barrio San Blas Licenciado Minu Arevalos Regala hoy nuestra animación El querido Minu Arevalos, señores Señoras, señores Presencia destacada en pista Este jinete internacional Quinta y Caraguay El Gin Arbó Que supo representar a sus paris jinete Allá por Quinta Avenida Por Nueva York En la fiesta de la hispanidad Como buen jinete paraguayo Hoy se luce en pista Montando a este potentoso A la cara, señores Mita y Caraguay El Gin Arbó Sensacional arranque, señores De la potencia del Paraguay Bandita Juvenera Que es la fiesta patronal De San Blas A segunda hora Tendremos la presencia De la banda 25 Y cerrando con la agrupación Tierra Sonora De Santaní Desde la zona norte De la República del Paraguay Señores Como decía Luzma Hoy estoy agradeciendo El querido licenciado Milu Arevalos Regalando nuestra animación Desde la 101.9 Emisora Doctor Francia Muy bien Recibimos en pista Al querido apreciado amigo Miguelito Cáceres Apoy Adelante Miguelito Cáceres Hermanos Cáceres Pista libre Pista libre Para nuestros hermanos Cáceres Ahí está Miguelito Cáceres Vamos Miguelito De estilo Chávez De estilo Chávez Otro pedaco queje Aca mi ayesauca Aca mi ayesauca Otro pedaco queje Otro pedaco queje Aca mi ayesauca No se me hace bejeir De caña huyepo y Aca mi ayesauca De caña huyepo y Aca mi ayesauca De hígado zorota Preguntelo hueterín Mano hico ser aria Ayúmi ayeyoko Hoy hace el viejo, se suele hacer el hindú Opa aña o guata hindú, por no veja o pecaña La servicio a la semaña, oye hija, oa azul Arre, 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 hermanos cárceles Opecara y doctora, malicia y yacú La ubeidea, ñandú, celeste y puntada De negro más se ataca, por fin más se oideba Opecara y doctora, malicia y yacú La ubeidea, ñandú, celeste y puntada Arre, arre, 대통령a, carece, medico y peaja Anseguir sepulse a arrojaca facture De golpe ni mola eres, poica ñayesurt Rotoñes, ejendúi, 2010 y técnico, pa' decir Los hermanos cárceles, ahí está en pista El amigazo Miguelito Una copita mil mire, ceguita y pire u A ni le caña le iru y se coja le alumbra De que usted le llegue a esa señal en el ejenduiro A de caizan de le uiro, de cajora prepara Medico y ñenguea, yungi a balanza Un cuartida en boyupá, toico amante toico Amanoro, tamano, se haga toco ya supe Y tostalco harapupe Un cuartida en boyupá Muchas gracias Miguelito Cáceres Los hermanos Cáceres Muchas gracias por la presencia Por venir a compartir esta linda fiesta Patronal San Blas 2024 El Potrillo Cordillerano Señores, y arrancando recién con la potencia del Paraguay Bandita Juvenil de Tobatí Desde el segundo departamento San Pedro del Cuamandellú Desde el portal del norte Ciudad de 25 de diciembre Paraguay Ya están llegando los internacionales Los hermanos Vera Banda 25 que va a estar amenizando a segunda hora Y también la agrupación Tierra Sonora Que va a estar para la tercera hora Tres de los mejores grupos banditeros del Paraguay Hoy se congregan en la ciudad de Eusebio Ayala Señoras, señores Y presentamos a la Asociación de Jinetes Matriz Aquí en la ciudad de Eusebio Ayala La Asociación de Jinetes Abanderada de Barrero Grande Que honra a los niños mártires de Acostañú Hoy en día presidido por su flamante presidente El popular amigo de todos Carlos Goma Ortiz Excelente comisión directiva Licenciado Tito Martínez Todos los integrantes De esta organización ecuestre Señores Que representa la ciudad de Eusebio Ayala En los mayores eventos de la tradición paraguaya Y que organiza e invita Para la fiesta patronal En la ciudad de Eusebio Ayala Dieciséis de agosto La agiletada más tradicional De la República del Paraguay Y estando aquí cerquita Tenemos que honrar A esos valientes niños Que nos dejaron esta patria libre y soberana Allá en mi tierra Abordando el monte Se extiende el campo de Acostañú Acostañú señores Para recibir a los amigos De niños mártires de Acostañú El amigo Carlos Goma Ortiz Toda la afrontosa comisiva señores La parte del bajajero aún El amigo Tito Martínez Se acoplan todos los miembros Que hay que pactar con un navarrero Y hay que pactar con un navarrero Bajaiza Y hay que acá en América Y el caray que saca tu Y el que iba a sus cantos Tu baño chorido fue el puro testigo de su cruzú Y en cien ruchas que naces La duele de mi gente que pusieron los héroes Y tu acostañón Acostañón suena señores Y recibiendo en pista A la asociación de crepes Lito Martínez de Ajozañón Barrero Grande San Blas de Fiesta, San Blas de Parra La quineciada más grande en Paraguay Cada 16 de agosto En Barrero Grande Amigo Ramón Villana, bienvenido El sur de R.E. Caraguay Amigo Carlitos Cornelio José Luis Rodríguez Grandes amigos, bienvenido Abraham Medina Barrio San Juan Barrero Yo quiero agrónomo Abraham Medina, bienvenido Muchas gracias comitiva grande Niños Martínez de Acostañú Y desde la ciudad de Eusef Gallala La ciudad de la Chifa Niños Martínez de Acostañú Vamos a escuchar Tima musical De Añoro Pirio de la ciudad de Añoro Pirio de Boi de la ciudad heroica Para ver si viene en pista A la asociación de girantes de Pirio de Boi Que tiene un gran desarrollo igual no hay A Don Naro de Amambay Dios de la uva solo orgullosa Bajo la esquina brondosa La riqueza del Paraguay Yo soy el admirador de tus bailes y de tus planos Hoy voy a decirte cantando que este año lo pide muy Tus ojos son laboriosos, tu mujer es más que bonita Eres de ocuna bendita, la más bella del Paraguay Muchas veces de larga noche, no duermo porque te añoro Busco una brisa cual un tesoro, sueño y delirio oportuno Dejo aquel cielo de inmensa calma pasen los años de mi niñez Aunque me vaya lejos, muy lejos de ti mi pueblo no olvidaré ¡Muchas gracias! ¡Uy, querido amigo William! ¡Muchas gracias! ¡Adelante Julio Bogado! ¡Adelante Julio! ¡Julio Bogado! ¡Pisa libre! ¡Pisa libre! ¡Para el querido, apreciado amigo! ¡Julio Bogado! ¡A el querido Julio Espectáculo Bogado! ¡Uno de los delgados de la Asamblea de la Costa Yol! ¡Garginete local de Enzumia Llama! ¡Romador cojero Ginete de la Rebeña! ¡Buenvenido Julio! Gracias por marcar presencia, por venir a compartir con nosotros las patronales de San Blas 2024 Paradisiaco local señores del hipódromo Ministro Méndez nos ofrece comodidad, buenas sombras señores para disfrutar la jineteada paraguaya los amigos están muchos todavía en la parte del bajadero vamos a guardarle aquí en pista si de repente anunciamos alguna u otra delegación y aún está en la parte del bajadero entonces para volver ir llamando a los amigos nosotros estamos para coordinar para brindarle un agasajo como se merece a los amigos jinetes que son los principales protagonistas de la jineteada y la tradición del Paraguay qué placer, qué privilegio señores presentar a un gran amigo jinete barrereño él es natural de la compañía Rubio Ñu pero ya siente ese sentido de pertenencia por el barrio San Blas porque con la y corazón ya la lleva por el barrio San Blas el profe jinetero Guido Céspedes saludando también a su señora a la licenciada Nympha señores ellos son zambliños le queremos presentar a la gran cabajá con este serendalazán al profesor tijero Guido Céspedes con su compañero el alazán malacara señores el profesor jinetero Guido Céspedes señores gran cabajá al caer en la tarde donde me viña chababa oro de el chile de mi pingo y el rancho en el arroquea mi guapo alazán compañero fiel hay que atreferir aunque no me vi no voy a que van a te llevo en el alma chinita linda que yo tu mi a compas de trajo de mi alazán bebe apúrate contido la tera de ahí la grosa tu pa' sube me cauchas de bien ya que es por haber hoy me necesito hacer aroma hoy me necesito hacer en la iguamú en la llagua mía y con la llagua a visto ya poma a la cañón a hacer en la misión y a la cua jamás que es muy tan que a ver donde te va a ir ya les he deseado agua que se java sino que no el profesor en la iguamú y los céspedes señores en pista acompañando patronales en honor al patrón señor San Blas año 2024 barrero la Paraguay como todos los años no se hace el mal tiempo ni la distancia para el amor por dos mil finitas con mi alazán no aguanta paz mi madre querida creador hizo su oración que es por su elección de la celular hoy me necesito hacer aromas hoy con esa serenda y cuamú y con la llagua mía y con la llagua a visto ya poma a cañón a serenda a mí se fue a cua jamás que es muy otra ni que a ver donde te va a ir y se le se deseaba agua que se java sino que no muchas gracias a los amigos la granja al profe sortijero Ido Céspedes a la señora Nimpa acompañando fuertemente fiesta patronal de la querida localidad de San Blas Barrero Grande Lomitería Evelin está cubriendo el evento señores desde la ciudad orgánica de Arroyos y Esteros para el paladar exigente los amigos entonces a degustar las delicias ahí con Lomitería Evelin servicio de cantina San Jorge cubriendo también el evento desde Caraguatay lo mejor en cuanto a servicio de cantina cobertura total de la prensa Carayao live si de repente tienen familiares que quieran ver la quireteada vamos a entrar en el facebook vamos a compartir la transmisión de Carayao live JP Producciones las instantáneas hay que tomarlas señores preparando las instantáneas ahí ya el amigo Patiño el amigo Curepa desde para las mejores imágenes y también el ingeniero Lorenzo Martínez captando las mejores imágenes Luzma efectivamente compañero y seguimos presentando a esta vez a este gran amigo jinete independiente jinete local me refiero al jinete suco chárate con la música que le identifica Vita y Barrero al estilo de la postincha del Paraguay un vecino de todo el fin para el querido aseciado jinete un señor cruce chárate para el padre e hijo por este fin hay un saludo por este fin Vita y Barrero te cuajan guardan así cojines conocidos mí pero yo pues en el amigo por nada me problema miro me quedé mami Vita y Barrero le trago mene maña ese inocente mí algo te ponan y el mandere esa no falta y voy Vita y Barrero valiente y guerrero hoy mene la historia orosa mimi raza guaraní era pera y tirón de polo para vencer o morir Vita y Barrero cuando lo hay frontera la mundo baja ver esto pa' ese a ver de taite amigo hay po' amabilidad vica tu jeje saludamos con este Vita y Barrero al amigo Osvaldo Santa Cruz en Murcia España señores en este Vita y Barrero o morir o morir en casa le javar le javar le jitan y galla ya ese yo fui queirete que mejeje te vendere cambia reymale ya lo que se Vita y Barrero entero igual le jopu se me la y meja ese te no vivió a potro llé tengo lo mande la ere ere baje y mami de Vita y Barrero no nega y tribo caña jacuña jata o muñe ya de tradición no raja y batebo los cordillera no presentes hoy mamá de carata saluda a mi hija de tambú eres hoy me va y cober ven en guaraco pura jimi Vita y Barrero mandú ajá y te llevo pereja tamborada en todos los presentes muchas gracias el querido presionado jinete suco sánate de esta manera jinete y locales también apoyando estos grandes patronales locales hipódromo ministro mendez ciudad de eusébio hallala compañero muy bien recibido en pista la aso de jilete santa helena con la música santa helena adelante alexi pérez aso de jilete santa helena el oficial alexi pérez después de mucho de la fuerza pública del paraguay alexi pérez aquí está el amigazo alexi pérez aso de jilete santa helena grandes amigos santa helena saludamos la volvería a los amigos de juzgue de jilete al amigo de pizarra goza en los estados surillos norteamérica saludos arriba 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 el amigazo alexi pérez aso de jilete santa herena es de agosto la chile de jilete a la grande el aso de jilete santa herena de jilete de jilete desde la ciudad de la pastora club de jilete de la pastora adelante arturo séspedes y la comitiva club de jilete de la pastora adelante todos los componentes de jilete de jilete de la pastora desde el quinto departamento de jilete de jilete hoy trayendo su saludo y su espanto el amigazo arturo séspedes aritento martínez rolando afonso 11 de agosto 11 de agosto el tercero la invitación para la fiesta la patronal más grande de la república del cuaguay patronal de la pastora este año más grande que nunca club de jilete de la pastora para admirar y contemplar señores este serio ejemplar en pista hermoso y portentoso montado de arturo séspedes desde el quinto departamento y su saludo la ovación de cordillera arturo séspedes club de jilete de la pastora club de jilete de la pastora 11 de agosto es sucesión la invitación para la fiesta tan grande de la república del paraguay en la querida ciudad de la pastora desde el quinto departamento de jilete hoy trayendo su presencia su saludo hasta un barrero barrero la paraguay muchas gracias club de jilete de la pastora gracias arturo séspedes comitiva gracias a la pastora por venir a engrandecer este gran evento patronal de san blas 20 24 muy bien señores momento de presentar al amigo huguito escobar miguel miguel cáceres traen presencia también aquí la festividad actividad recreativa la jileteada patronales del barrio san blas el gran que miguel llambay señores para recibir a huguito escobar miguelito cáceres ababé uere escobar bienvenido al cliente galán barrereño mares con aurilio de guilleres grandes amigos de aboicí barrero la gente de la gran casanta de silia saludos ayúdico en el enrape coaño bajo ajé alón de la ofrecebo por ser en viño de hués vete y planta extraña y te ababeo uere con uva cien mil guaraní potú vaca ruga puan uere raza y te guipo ná dereje arom anu haba es entre oyere pava paname cuera jure y esa pero llere va nere me pollo boite va e y te cabrón ababeo uere codiba de la leyenda viviente de la música paraguaya aunque mil llambay señores juguito escobar miguelito cáceres patronales ablas barrero grande o huevo verá y fama de diferentes colores y de más altos valores el verdadero hombre mete y minte o hueve mojita un litro cume chale chale tuta torre devolución fuerte y acaramelo boica y semillas brillantes hay ya putere diamantes volar de ayur y guará y ajante nare esa de maera con la planta que recota la plata hace car diner ora muchas gracias Huguito Escobar Miguelito Cáceres Abave Ureco y hay mapas Ricardito Durañona nuestro joven jinete de Júbate Barrero Grande Aso Júbate para que sea presentado por la querida concejal departamental Luzma Mesa Ricardito Durañona se viene también ya Luzma María Mesa efectivamente mi querido concejal licenciado compañero Aldo Iglesias el potrillo cordillerano y que suene la música de Florencita Misteriosa y lo recibimos de esta manera en pista al querido finete Ricardito Durañona de la Asociación de Criate y Bacir en Criano Ayana para Ricardito Durañona y se timba pista libre pista libre adelante adelante Florescita cantadora 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 costase perdonar Llegaré de la aguja mi estrella aliador mi esperanza protectora y votante lengua ni la entero ve aquel nombre de nombre de que se ve la grandeza solo diosa o peruite pero obviamente coga es la mujercita idolatrada y mi diosa adorada lo que no ira con aceite al iré a padecer en mi bohemio alejar la será el cuiro mi amar en vol que se muchas gracias muchas gracias ricardito de la asociación de juzguate ahí está el querido apreciado amigo y ya también le saludamos a la querida amiga Sandra de la a toda la familia en general hablando de saludos compañeros están escuchando la transmisión el querido apreciado amigo Gustavo González que saluda a su amigo valga la redundancia Matías Osuna Antonio Romero Rodrigo Del Ligadillo Francis Ver está Vergara la familia Vergara a Ángeles Giles con una música especial de como hay la 200 años muy que mi llamo a goza para el querido amigo Gustavo González González los dos niños están escuchando estos grandes amigos para Matías Osuna Rodríguez Roberto Rodrigo Cristalito Francis Vergara Ángeles Gil este tema de Marco Gustavo González Adiós padre hay la 200 años llamada un poco grande mal humida y are este de la monta y tu llama y por id a a y allá con ganas. Anita y gaita en el platajetán, haremos fin y neregastase. Apellare como apea, apurete merecoreco, becándere yo yo. ¡Lancio Arbuno! ¡Lancio Arbuno! ¡Aloamos para Vilo Blas Martínez! En España, natural de Clesco Romero, les saluda Osvaldo Sancatruz. En el mes de octubre, presencia contemplada del cotrillo cordillerano, por el quinto departamento, ciudad de Clesco Romero. No hay la doscientos años, yo llego hasta Pantemano, yo ejé. Siempre prohibido, peón mora, que no lleve, lleve, jabe, y gato baile. Apellato, palo, pene, quince años, la peca, ve, se le llamo con un ojo. Peón, acopoja, medico, manda, peita, huy, costa, ya, ya, que yo. Aquí está el éxito, Palacín Arbuno, ¡Lancio Arbuno! ¡Lancio Arbuno! ¡Palacín Arbuno! ¡Lancio Arbuno! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! Cuñales a Jú, se le llamo con un ojo, ellos me llenan, se mojó con un ojo. Capitán y el tema de por el, mué, te ajé, caras, agüí, te enamoré con un ojo. Un arañón, donde hay que actú, aunque no me salga, hubo en cuñales a Jú. Ellos me llenan, y que actú, la hué, se te acuye, cuñales a Jú. Rancho Arbuno, aquí está el hijo, que le identifica, el Vitaí, Carahuatay, Jinarbo, Arbuno, ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! Orgulloso de la tierra, que le vio la ser, en la ciudad, el Vaporcue, pueblo de recuerdo, Vitaí, Carahuatay, Jinarbo. ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! Pueblos de recuerdo, mi condena, de salud, de populos, amor, hay cura y tú, tierra promisora, de naturaleza, eres tú, mi pueblo, Carahuatay. Tu campo es hermoso, divino, mi encanto, te bañamos, recorrión, y agüe, y formamos un muño, especie de canto, ración de amores, Carahuatay. Y formamos un muño, especie de canto, ración de amores, Carahuatay. Rancho Arro 1, Pintaí, Carahuatay, Sinarbo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! Cada año, traiendo su saludo, su respaldo. Acompaña a Pino Brites, 23 de marzo, nos invita a Pino, acompañando a su amigo en pista. Y guarda tu alma, la grande memoria, trofeo de guerra, cueve de bares. ¡Vamos, Pino Brites! Las siete corazas, la gota en victoria, la tempranía, sacudir a beber. ¡Vamos, Quetín! Pueblo de leyendas, tierras misteriosas, miles de riqueza, mereño, un gatú. Como por ejemplo, la más purichosa, virgen la mese de llanes, de ciguazú. Como por ejemplo, la más purichosa, virgen la mese de llanes, de ciguazú. ¡Muchas gracias, Tino Arbó! Rancho Arro 1, marcando presencia con nosotros, mi querido compañero, el patrillo cordillerano. Señores, ya están marcando presencia también, jóvenes, amigos, representantes, heroinos de la tradición paraguaya de la rinda cordillerana, en especial de la ciudad de Eusebio Ayala, Aso Cruzo Jesús, Barrio Cenepa, entonces, Borumán Andeve, presencia, y la pigo Richard González, Derlis Durañona, Luciano Aguilar, Borumán Andeve, y hoy invitación para la fiesta patronal en honor a Cruzo Jesús, próximo sábado 4 de mayo con el juvenil y renacer de Santa Anís. 4 de mayo, señores, su fiesta patronal donde estaremos animando gentileza del amigo Osvaldo Santa Cruz. Está siguiendo la transmisión y el amigo Osvaldo también desde Murcia, España. de kilómetro 11 para recibir a los amigos de la Aso Cruzo Jesús, de Eusebio Ayuyeí, de nuevo a implorar tu amor, dolor, desdicha y dolor, arallarme monbril, Richard González, Derlis Durañona, señores, Luciano Aguilar, en este chamamé kilómetro 11, recibiéndonos en la fiesta patronal de San Blas. Acompaña a Luciano Aquino desde Cacupé. Acompaña a los cabidos, los pioneros. Félix Durañona, acompaña, señores. A mí te interesará y que un día te cantore de dicha llena de amores que entienden de la Irujaje. Se prepara, señores, 11 de abril. Este estilo musical que identifica al hombre que gusta de vivir campestre, al hombre de la cercancia. de la Irujaje. Y que fui, de nuevo a explorar de tu amor, dolor, tristeza y dolor, al hallarme monbril, la culpa mantearecó de los tiempos que viví. Por eso yo aquí he venido, acá en este maicón. A mí te interesará que un día este cantó se ha dicho lleno de amor, que eres que un da buen hay, anda igualmente. Si hoy se intenta un pensamiento, aquel puro sentimiento, eres tu más seré. A mí te interesará de la Irujaje. A mí te interesará de la Irujaje. A mí te interesará de la Irujaje. Jesús, la invitación cordial para el próximo 4 de mayo donde estaremos con Juvenil Estobatí y los maestros del sonido nortiño Esta vez presentando a compañeros a todos los componentes de Estud 11 de Abril con la música solicitada los exayemos para Estud 11 de Abril Con la potencia del Paraguay Juvenil de Estobatí recibimos en fin a estos grandes amigos al río José Luis el suyo de la potencia de Ciencias Rojas a llevarse a morar tu milla de Terirema añañe huetivo pese corazón hasta un pere venda topallo pero aguina de barame no añañe huetivo añañe corañe marangatú y el pibero guayza añañe huetivo añañe bien los crumbres Gas los crumbres añañe huetivo en laаемся car compra con la씨 de huetivo c aprobado seguramente y el amor y 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 el agua sucape santería pey ya pop y señal de prójimo muchas gracias divino niño jesús costa barrero gracias rutilio gracias freddy tengo un saludo muy especial mi querido compañero si se puede este medio estrofa y lleve para el querido amigo antonio romero está viendo la transmisión a la potencia del paraguay para el querido apreciado amigo antonio romero nuestros saludos y a los amigos que están en exteriores esa música de añoranza o cómo olvidarte oh villa guillermina y entre tus calles soñé por ventrineras en tus veredas aromas de azar se perfumaba mi loca juventud entre el follaje de tus selvarradillas por qué ilusiones sembraste mis caminos tuve la dicha de amores y cariños como olvidarte oh villa guillermina yo tengo uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos arriba 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 despertaron las mañanas y el final nuestro cariño el arroyo los amores fue testigo de mi adiós buen día a mi amigo antonio romero vaya el saludo damos la bienvenida también a los amigos primereños profesor aldo agüero excelente comisión directa impresionante cómo van llegando los amigos de repente también por el extremo y el exceso de calor señores muchos jinetes amazonas optan por ir llegando también a este horario y el público sortijero ni qué decir señores cómo están pidiendo la ubicación están viniendo señores para la hora del baile popular no va a haber espacio ni para un alfile así que ñañemos en dármelo aquí en San Blas Barrero Grande señoras y señores van llegando más integrantes de la institución de la localidad barrereña institución ecuestre niños martes de Acostañú los amigos de la asociación niños martes de Acostañú el amigo Adolfo González señores y volvemos a convocar entonces a todos los componentes bienvenidos al querido Rolando González presidente del capitán García también llegando señores a Acostañú Acostañú niños mártires Adolfo González toda la comitiva Carlos Goma y el jefe Paitique niños mártires Acostañú se acompaña nuestro amigo el quinto departamento Arturo González Adolfo González y la santa se prepara el ginete nortiño Nery Martínez que hay quien prepara el ginete nortiño Acostañú Acostañú amigos Arturo Amigo Adolfo, Rolando González Presidente del Capitán García Ricardi Nuestro saludo cordial Muchas gracias a los componentes de la ASO de Niños Mártida, Costa Ñus, señores, por la presencia ¿Cómo están apoyando los amigos jinetes barriereños? Todos los amigos, asociaciones, jinetes independientes Están apoyando, señores, la fiesta patronal de San Blas Barrero Grande Todos los jinetes, Oño Moirú, Oño Bombareté Acompañar al barrio San Blas, como todos los años, mi querida Luzma Mesa Se siente el sentido de pertenencia, el apoyo Y también queremos destacar la gran comisión directiva que tiene La comisión de finanzas de San Blas Jóvenes, señores dinámicos Oño Moirú, ayer la fiesta social De ahí ya rumbo a la actividad litúrgica Estuvieron en la misa, acompañando también la bienvenida a los jinetes Y hoy arduamente impresionante Cómo están trabajando el grupo de jóvenes sambleños Por su querido barrio San Blas Barrero Grande Y de toda primera vez Importante destacar, felicitar a todos los componentes de la comisión directiva Y seguimos, seguimos presentando esta vez A el jinete norteño, Nery Martínez Le saludamos a la señora Manny Martínez Con la música que le identifica Yo soy norteño, adelante, adelante Jinete norteño, Nery Martínez Nery Martínez Nery Martínez, norteño radicado En los amores soy bien correspondido Y en eso sí le sigo No hay nadie como yo Soy el azote de todos los malditos Pero con los amigos soy puro corazón Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de esos hombres que lo hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestra su valor Y es que se iba, es que se iba Solicitamos por el jinete norteño, Nery Martínez Nery Martínez, norteño radicado Por el señor Diana Señora María Martínez Acompáñalo, acompáñalo Por ahí un gallo colorado Que cuando se le ha rasgado en el juego Del valente En la feria se ha peleado Muchos años ha apamado Ha perdido Lo valiente El mojillo, el sortijero, el norteño La medina, la lavaca, tu amiga Yo nunca nada se la cuela Como quiera Yo le cuento hasta la vida Si se trata de mi gana, me la rico Con cualquiera Las careras de camarita Y los tanques de colores para mí Son puras vidas La mujer que a mí me queda Debe ser su protección Pa' que esté A mi medida Muchas gracias Adelante Estud Pinta y barrero Pinta libre, pinta libre Estud Pinta y barrero Adelante Estud Pinta y barrero Música Pinta y barrero Pinta y barrero Se prepara Se prepara Adri Rojas Anderante 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 Pinta y barrero Gracias por la presencia Seguimos compañero Compañerazo Montando Montando Desde muy niña Señores Hoy en día Una verdadera realeza De la jineteada paraguaya Granca Santa Cecilia Doctora veterinaria Adriánita Rojas Señores Una verdadera reina Una verdadera diosa Una verdadera diosa Blanca de mi sueño Roja y una mano Me ve Granca Santa Cecilia Desde Caula Cue Eusebio Ayala Acompaña el profe Quinetero Freddy Quiñones Diosa blanca De mi sueño Recordando al dúo Barrio Llambay Señores La presencia De la mujer Para Vaya Con belleza Gala Y don aire En pista Acompaña un caballero Acompaña Freddy Quiñones Tu cariño De inocente Me apreciona Con ternura Me inociza Tu blancura Tu extraña Ya por ti Puña Yuc Piretí Te extraña Hermosura Esa diosa Niwapura Ay Cuba Cuya Mi ¡Epa! La música De la granja La música De la granja Señores La amante Egresada De la Universidad Nacional Del Paraguay Como doctora Veterinaria Adrianita Rojas El profesor El profesor Tijero Freddy Quiñones Saludando a Doña Nidia Señores Invito a Doña Invito a Doña Con mucho aprecio Y sinceridad De parte Si quiera Una hermosa granja A visitar No tan lejos queda De un serio ya Esta realidad Ahora que se llama Venga compañía Lugar Ejemplar Se van los turistas Ahí de paseo Para visitar Con esta agradable Desde el puerto De los maldantes A patar Que placer Que satisfacción Señores Recibir En la fiesta patronal De la ciudad De Eusebio Ayala Con su carisma Como siempre A la querida doctora Veterinaria Adri Rojas Y también a su querida Madre El saludo A Doña Nidia Señores Gente linda Gente formidable Caula Que Eusebio Ayala Seguimos Seguimos Compañero Presentando A los de la Aso de Jinete Caundú Los hermanos Duarte Ahí está el querido Profesor Carlos Duarte Está el querido Isabelino Duarte Y la música paraguaya Lo solicita La popote Para la Aso de Jinete Caundú Este tema Este tema Adelante Hermanos Duarte En el año De Eusebio Ayala Y el profesor Carlos Duarte Ahí está el querido Isabelino Duarte Y la música La música que suena Y la música El querido Digo Digo Y la música De Eusebio Ayala Digo 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 Por ti La potencia de Paraguay Juvenil de Coatía a primera hora, a segunda hora, la Internacional Mando 25, de los Hermanos Vera, que están hace 30 con sus hermanos muertes. La potencia de Paraguay Juvenil de Coatía a primera hora, a segunda 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 hora. Mamu y Coyurotopá, mi bella florosadida, mujercita campesina, limbora, es segura. Los Incomparables Hermanos Villares, entiendo la invitación para el 13 de julio, fecha de aniversario de los Incomparables Hermanos Villares. Tu cariño, la inocente, me aprisiona con ternura, me inopticia tu blancura, puesta, ñeña, puestín, puñayu, que piretín. La extraña hermosura, esa diosa ni papura, caipú, va, puñayu. Arriba Hermanos Villares, aquí están, hermanos Hermanos Villares, extendiendo la invitación para el próximo 13 de julio. Arriba Hermanos Villares. Gracias, gracias a los hermanos Villares, extendiendo la invitación para el 13 de julio. Barrero de los Paraguay, con los hermanos Villares, seguimos el postrillo cordillerano. Muy bien, damos la bienvenida al querido Rey González, está disfrutando su estadía por la República Paraguaya, desde los Estados Unidos, Norteamérica, bienvenido, Rey González. La Pucuá, se va a llevar a Opeza, va a acompañar en la fiesta patronal de San Blasmeck, para Don Rey González, señores, el placer, el privilegio de presentar a un gran y apreciado amigo, señores, joven jinete, representante genuino, en la tradición paraguaya de la ciudad de Eusebio Ayala, representando al barrio San Juan, ingeniero agrónomo, Abraham Medina, señores, este Neañahui, Neañahui Reí, para recibir al ingeniero agrónomo, Abraham Medina, barrio San Juan, piso a la sal que juega en pista, señores, barrio San Juan, barrero grande, Neañahui Reí, Emiliano R. Fernández, que lo hizo popular, el nuevo barrio Yambay, señores, la Remedia Geija, y un mille género de 6M, se preparan los hermanos Eira, desde el Portal del Norte, anda 25, se va preparando, gran amigo Luis Ferreira, desde los Estados Unidos, Paraguay, bienvenido, gran amigo Luis Ferreira, pinto tú, vamos, mitad Icaraguatay, Rancho Algo 1, acompañando, Abraham Medina, señores, ¡Ago que bien! ¡Oh, Benquinete, que abraza la causa de la tradición paraguaya, como lo hacían nuestros beneméritos antecesores, que montaban a caballo, y señores, barriereño de pura cepa, aquí, de la tierra salistrosa, blanquecina del Yucerezá, se va preparando los hermanos Vargas, se preparan los amigos primereños, mis amigos Mar Flecha, Valenzolano, ¡Muchas gracias, mi gran amigo Abraham Medina, ingeniero agrónomo, desde el barrio San Juan Barrero Grande! Efectivamente, compañero, licenciado Aldo Iglesias, y mientras se preparan los hermanos Vargas, ya está a caballo el querido amigo Jorge Farinha, de Piribobuy, que vino a acompañar la tradición paraguaya, a decir sí a esto, que es patronales, de Eusebio Ayala en honor a San Blas, para el querido jinete, Jorge Farinha, de Piribobuy, y la música se hace en Baracá. Se hace en Baracá, rico a los curajen, que están mandando los que ven, los de Cabo de Bogotá. Así, vete y nato pa, vete y se gusta la, ya no pasa y va ni una raya, vete y Blanca Borá. Tu pepe, y ahora voy, ajeza y supe se quete, y vos se puse y te ve, de más adelante, José. Apenu y Nare, vete, ajeza que te que te, de corazón, se llope, ajeza la, se te yope. Hola, Jorge Farinha. Música Música Por que, se ven, ese gatito, se ven, C honestly, oi me por aropete, ese culo, un cuerpo, Muchas gracias, muchas gracias. El querido amigo Jorge Parilla, todos los grandes amigos que la acompañan, seguimos compañero. Muy bien, recibimos en pista al querido, apreciado amigo Jorge Varga, desde Aguaytú, Barrero, con la voz de Calnidia Mariana, adelante, Jorge Varga. Pista libre para Jorge, Jorge Varga. Pista libre para Jorge Varga, desde Aguaytú, Barrero. Pista libre para Jorge Varga. Pista libre para Jorge Varga, desde Aguaytú, Barrero. Hoy trayendo su saludo, aquí en las patronales de Barrero, en honor a esas 20-24. Vamos Jorge, Jorge Varga. Pista libre para Jorge Varga. Pista libre para Jorge Varga. Pista libre para Jorge Varga. Ayer pa' Lilia Mariana Hoy me jugo a tanta Eva Pa' el cuero con yo ahí cuéste Eva Y pa' tu ya de esa bebé A mi bañando y cuéjole O de cuéjole mundo puéjole A Anate y no a Cacete Hoy me descopiaré Muchas gracias Jorge Vargas Desde Aguaytú Barrero Marcando presencia con nosotros En esta tarde Un saludo muy especial Querido, precioso amigo Julio Paraíso, Ñemibu y Cantero Viene a la transmisión Desde México Desde México Sintonía total A través de Caraya Online Vete y media estroba Paraíso, Ñemibu Al estilo de la potencia del Paraguay Para el querido amigo Julio, Julio Paraíso El mismo Cantero Desde México Disfrutando la transmisión A través de Caraya Online Para Julio Cantero Se prepara a su primereño Señores, Herrando Julio Paraíso, Ñemibu y Cantero Oye, Guajajá Cordillera Cordillera Te hayme Se estábando Cállate Yo con la jaca Agüe Con los jores Dame, me va El poco cuando Te va Agüe La final Para Julio Cantero Oye, Guajajá Oye, Guajajá Por abajo De Taja Guajajá De Taja Guajajá De Taja Guajajá De Taja Guajajá Señores Ya estamos cerrando La presentación De La Potencia Del Paraguay Mientras se prepara Banda 25 El VIP instrumental La Potencia Del Paraguay Señores Pero recibimos A la última asociación Con La Potencia Del Paraguay Para seguir con Banda 25 A la asociación De jinetes primereños Señores Una organización Escuestre Muy reconocida Del departamento De La Cordillera Está el profe Aldo Agüero Toda la excelente Comisión directiva De Primero de Marzo A Tivi Pueblo Bienvenidos Los amigos Primereños Primero de Marzo Cordillera Paraguay Y sus representantes Dentro de la rienda Cordillerana Señores A Tivi Pueblo Acompaña El gran amigo El amigo Aníbal En el hermoso lugar Glorido De nuestra tierra Está mi pueblo A alegre y bello Mancoajá A quien le canto Las alegrías Que en ella Enciera Y a sus mujeres De ocos azules Polarupá Tiene un río Que en el verano Es un encanto Y fue testigo De plena guerra Cuevo Aré Hoy es la cuna De paseantes Que va buscando Trato un momento Lleno de amores Veamos a ver Primero de Marzo Que en Ticolito Donde ha nacido Entre sus valles Surca potente De Llega Que da la suerte Tenga la dicha Tan merecida No sea por siempre Lugar Florido Búlgara Y a los amigos El primero de marzo Podidiva Primereña Señores Canción épica Primero de marzo Acompaña Laurita Cabrera Emboscada Paraguay José Puraje Peña Y a los amigos Paraguay Porame Mis señores Y al Paraguay Ven a Zapuca Y Cosa Corujape Hay a poja Malo Perete Cue Puraje Y a mí Tamo Y viturio Máje Amamos Cerro Corape Sepultura Ario Y Jave Jiren De Caraí Comitiva Primereña Profesor Ando Agüero Para los hermanos Piñanes Para los hermanos Piñanes Para el Pionero Mi amigo Hillo Piñanes Agüero Coruja Esta asociación De Hidalgo Ginete Por su descendiente Amado Piñanes El Coyo Buse Caixa Pema Que Irruano Jari El hombre Valiente Por su descendiente Arterio Piñanes Mi tapajote Gustavo Piñanes A Carlos David Hoy Mene Vapé Acuente Agüe Acuente Gorilla O Zapucay Hoy Mene O Yayay Umi Correaje Y Caballo Jari Señor San Felipe San Jorge Y Cereja Y Cana Valle Coma Y Zaragoza La potencia De Paraguay Estud R.F. Amigo David Zaragoza Gustavo Rolón Y los Estados Unidos Y de 8.000 Catupir Y Puebe Quine Te Voy Tú Danza Peo Y Que Van Dos Sos Enteros Hasta Bebo Y Ya De Xa Monta Con Dos Piñanes Nada San Colorado Nuestros Piñanes Guas Oye Divertí Un Dito Piñanes Peinado Y Mollama Cantina Y Olado Sobre su Rúbalo Por Doce La Y Cerveza Y Oye Tere 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 El saludo a los hermanos Piñanes y como gran despedida de la potencia del Paraguayte Isla Pucubayana mi amigo Rey González vengo a nada ya se prepara banda 25 señores mi querido concolano mi amigo Rey González disfrutando sus vacaciones por Paraguay desde los Estados Unidos y Norteamérica el saludo de la potencia cordillerana y a todos mis amigos de Isla Pucub y Nobrites Internacional Ramón Coronel con inmensa orgullosa de los ingenera y ninguna de una isla Pucub una maravilla de la cordillera su nombre nativo Caguayulú también te rodea bellas compañías Rosalía Alderete como pino de Aguara con la gente espera tu arroyo pola Cacupe y Atapehuacú Isla Pucub y es un paisaje a tus alrededores fijando te acerro en el futuro el viento te sopla suave y te abraza como los amigos de Isla Pucub como los amigos de Isla Pucub el saludo, la bienvenida a todos los grandes amigos de Isla Pucub la persona de nuestro amigo Rey González también la bienvenida a Pino Brites también a la querida Amazona Rosalía Alderete Ramón Internacional Ramón Coronel señores la potencia del Paraguay un grupo que siempre tiene la buena aceptación de los amigos en Cordillera ni que decir en Barrero ya andas a ver los amigos juveniles de Tobati juveniles de Barrero grandes sí los amigos barrileños a la potencia del Paraguay Ovidio Martínez y su banda juvenil de Tobati señores que cumple entonces a primera hora vamos a establecer un bloque instrumental y viven los amigos ya que los amigos jinetes para disfrutar de la potencia del Paraguay mientras se prepara banda 25 nos quedamos en el orden 28 ya más de 70 delegaciones señores que marcan presencia en esta tarde aquí en la ciudad de Eusebio Ayala a la vuelta con la banda 25 entonces vamos a presentar a los amigos de la capital de la piña al amigo Osmar Flecha la vio Carlos Miguel y toda la comitiva que aún falta presentar hoy viene mala potencia del Paraguay señores y viene mala potencia del Paraguay así de esta manera señores antes se vivía los grandes eventos pueblerinos como el de San Blas Barrero Grande potencia del Paraguay juvenil de Tobati hay ¡Bumayaguapiresa! ¡Bumayaguapro! 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 Gracias.